Y ahora pasamos a otro tema, hablemos de las seis horas peruanas, ya está todo listo porque es este domingo la competencia en La Chutana, un evento que se las trae y se espera pues un lleno total por lo que significa y por la cantidad de pilotos extraordinarios que estarán en dicha competencia. Con gran optimismo y alegría se anunció lo que será la tradicional carrera de las seis horas peruanas, la cual se desarrollará el 4 de diciembre en el Autódromo de La Chutana. A la presentación de las seis horas peruanas también asistieron importantes corredores peruanos como Mario Har, Yasmín Dier, entre otros. Sin embargo, el centro de atención fue el cuarteto conformado por Yasmín Dier, el cantante Marcos Yunas y los periodistas Federico Salazar y Joana Boloña. Los tres últimos nombrados hacen su debut en el automovilismo deportivo. Ellos fueron objeto de múltiples muestras de cariño y apoyo por la valentía en tomar parte de una prueba de alto riesgo. Llegar, la expectativa es llegar vivo. Bueno, no, tratamos de hacer, nosotros no tratamos de hacer un super tiempo, digamos, sabemos que estamos recién preparándonos, están compitiendo pilotos recontra experimentados, super campeones, y por lo tanto la idea es llegar a las seis horas, que no es fácil tampoco ni para el carro ni para nosotros, y tratar de reducir los tiempos que hemos venido haciendo en las prácticas. ¿El equipo cómo viene trabajando, los compañeros? Estupendo, un compañerismo increíble, nos hemos conocido apenas unas semanas y ya somos como hermanos, y Chubisani, que es nuestro instructor, se ha portado súper bien. Y bien, bien, es como otro mundo que me encanta, el mundo del motor, siempre me ha gustado mucho, y tenía ganas de probar algo así, siempre se me ha dado bien conducir, nunca hice carrera, nunca fui piloto, pero era algo que me hubiera gustado mucho hacer, y en esta ocasión pues voy a sacarme esa espina, ¿no? Mi necesidad personal es, primero, no accidentarme, porque al final de cuentas es una carrera larga, ¿no? Entonces lo importante es hacer más o menos buen tiempo, que lo estoy haciendo, pero además de eso, pues ser muy irregular y no accidentarme. De otro lado, Rolando Barquero, director de la prueba, dio a conocer las novedades de la competencia y los pilotos que estarán presentes en esta reconocida prueba. La seguridad es el tema que nosotros le hemos puesto como palabra principal en esta carrera. Es una carrera muy larga, el público muchas veces se cansa de estar en una sola posición y comienza a cambiarse de sitio. Hemos tratado de cercar el circuito para que la gente solamente se pueda movilizar en las zonas seguras, pero tú sabes que todos tenemos que participar en la seguridad, no solamente la organización, sino también los espectadores. Tenemos 44 equipos de carrera, tenemos a los campeones de este año en TC2000, está Covashigawa, el campeón del año pasado, Fuller, el campeón de este año, y en el auto más rápido, el SEAT, tenemos a Woody Hemmerde con Ricardo Basso, dos pilotos de primera calidad, que seguramente el domingo van a haber mucho que hablar. Todos los amantes al mundo de los fierros este domingo tienen una cita en el Autódromo de la Chutana para ser testigos de las seis horas peruanas que promete ser la competencia del año. A todos los amigos aficionados los esperamos el domingo a partir de las 10 de la mañana en el Autódromo de la Chutana, en el kilómetro 50 de la carretera al sur. Ahí va a ser el show del año en esta carrera de seis horas.